Cuando yo le conté a mis amigos y familias que elegí la carrera de enfermería, se ríen de mí y me hicieron un poco de burla ya que es carrera de mujer. Según ellos, con el tiempo de mosté, que siendo hombre con esta carrera me ha ayudado, me ha servido. Puedo ayudar a la comunidad, incluso puedo ayudarlo a ellos mismos. A mí desde chico me gusta la enfermería ya que cuando están mis padres enfermos o mis hermanos yo ayudaba poniendo paño húmedo o si tenía algún corte, le hacía una pequeña curación que no sabía en esos momentos. Somos la enfermería del colegio, estamos para ayudar a las personas. Atendemos de los niños desde el más pequeño hasta los auxiliares, a las directoras que se sientan mal y cualquier problema atendemos a los niños o a cualquier persona que sienta aquí en el colegio. Cuando mi generación, mis compañeros entramos, los cursos más pequeños nos hacían burla por ser una carrera de mujer que piensa en ello. A mí me gustaría seguir en el área de salud, especializándome en el área de la kinesiología para ayudar a la gente del deporte, que es una de mis pasiones también, a que sigan cumpliendo sus sueños y sus metas. Yo lo invito a todos los jóvenes que estén eligiendo su carrera, que tomen su propio desafío, que no importa la carrera que elijan, que no hay carrera ni para hombres ni para mujeres, somos todos iguales. Gracias. 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 Gracias.